Hola, así que voy a aprovechar el tiempo. Mientras hago de comer, te platico una anécdota que me pasó hace tiempo. Si no te miro a los ojos es porque estoy cocinando. Sucede que en una ocasión fui con mi maestro Francisco de Santiago a una terapia. Y en esa terapia el objetivo era quitarme la adicción a mi perrita Oli. Sí, adicción, lo has escuchado bien. Y digo adicción porque todo el tiempo convivía con ella y vivía para ella. Ella era lo más importante en mi vida, esa perrita. Y pude convivir con ella seis años. Y antes de que ella muriera, ella enfermó de erliquia, que es una enfermedad de garrapatas. Que esta enfermedad las hace desangrarse porque las plaquetas se bajan a muy, muy, muy poquitas plaquetas. Entonces las plaquetas son las que nos ayudan a coagular. Y en esa ocasión cuando ella iba a morir, yo empecé a sufrir mucho. Me acuerdo que hasta envié un correo masivo a mi base de datos diciéndole, mi perrita se está muriendo, estoy muy triste. Hice un drama, un drama tremendo. Y mucha gente ahí mandándome sus correos de vuelta diciéndome, Neto, yo te comprendo, yo también tengo perritos. Ahí, las víctimas, las botonía de volada, igual que yo. Y entonces fui con mi, gracias a Dios esa vez no se murió mi perrita Oli, porque pues yo, la verdad, sí era una persona adicta a esa perrita. Era un apegado al 100% a esa perrita. Y entonces voy con mi maestro de gestalt y le digo, tengo esta onda, este atore. ¿Cómo le hago para quitarme este apego a mi perrita Oli? Porque cuando ella muera, que es lo más lógico que ella muera antes que yo, yo no quiero sufrir. Yo sé que está mal esto de que dependa de mi perrita para ser feliz. Entonces dime, ¿qué puedo hacer, Paco? Y Paco, como siempre, con su sabiduría y su amor, me dijo, bien, vamos a escribir. Me dio, siempre tiene ahí papeles y cartulinas y plumones. Me pidió que escribiera en una libreta ¿Cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de mi adicción o apego a mi perrita Oli? Y yo sin pensarlo le dije, Paco, ya sé, la adicción es que de niño yo tuve tres perros y mi mamá los regaló sin que yo le diera permiso. Y la razón era que mi mamá no se quería hacer cargo de limpiar las cacas y simplemente yo había recibido como un regalo esos perros y mi mamá decía, ya estoy harta de estos perros y cuando me iba a la escuela ella lo regalaba. Entonces le dije, es el duelo inconcluso que tengo con tres perritas pendientes. Y me dijo, no, Neto, ve más profundo, ve más profundo. Entonces me puse a pensar otra vez y le dije, Ah, ya sé, la necesidad aún no resuelta detrás del apego a mi perrita es que ella me da presencia, me enseña a estar presente, me da su alegría, todo el tiempo está contenta, su entusiasmo, no sé por qué se entusiasma de ir a hacer pipí y popó afuera donde siempre vamos y siempre está alegre, no lo puedo creer. Y también algo que me encanta de ella es que es súper compasiva cuando no la saco a pasear o no la doy de comer. Ella sigue siendo eterna compasiva conmigo. Y me dice, no, Neto, esa es la punta del iceberg, ve más profundo. Y me tomó varios días llegar a esta conclusión. Paco, ya sé cuál es mi necesidad aún no resuelta. Yo creo que lo que necesito trabajar es aprender a ser feliz por mí mismo en todas las áreas. Esa es mi necesidad aún no resuelta. Me dice Paco. Es hasta ahí hasta donde quería que llegara, Neto. Para pensar, ¿no?